Mambo. Michael, venga para acá. Ah, no, que hay problema. Hola, hola, bienvenida. Hola a todos. Hola. No, espera un segundito. Vamos a discutir esto aquí. ¿Por qué? Sanchez, ¿cómo tú estás? Mira, déjame decirte algo. Caroline, perdóname. Háblame de ti. No, espérate. Ya con Chicho está bueno. ¿En qué tal tú vestido? Digo, yo no sé de fascinismo, pero dígale, Caroline, ¿tú qué sabes? Explica. No, Carlito, Caroline no quiere emitir su juicio. Michael, déjame. Muchachas, ¿qué tal? Y buena banda. Y una banda. Son muy duro que tiene ahí. Son lindos. Mira quién está ahí. Mira, ten cuidado con este que tiene una empresa allá. Sí. Y tiene un estudio de grabación. Roto, 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 roto. Sí, rototén. Hablemos del proyecto musical, de tu tema. Tú sabes que este proyecto empezó en 2005 con sus altas y su baja, pero siempre creyendo nosotros en Dios y que siempre hay una oportunidad para cada quien. No importa que usted sea feo. Ahora, si usted es feo y sea complejo, usted no va a parte. Eso es así. Yo soy feo, no lo niego. No, es un asunto de talento. No tiene que ser necesariamente el físico porque no es para un concurso de belleza. Dime ante el mundo, ante el mundo. Ante el mundo. Si tú cantas bien. Yo me tomo a nivel de esto. Dime, Caroline, ¿tú qué lo oíste? Pero, Michael, ¿por qué tú crees que yo valorice su trabajo? ¿A tú pidió? Dime. No pregúntenle a las muchachas que están ahí, que se lo vacilaron. Dame a Capella, a ver si tú eres duro. Conmigo te equivocaste y esta vez tú la mancaste. Y no son todas las fortunas que se salen a casar. Algunas te salen bien, pero otras te salen mal porque la vaina es así, ¿verdad? La pegaste, ¿tá bien? La pegaste. ¿Puerto, contigo? ¿Puerto, contigo? Sí. ¿Puerto, contigo? ¿Puerto, contigo? ¿Tú le caes bien a las mujeres? ¿Cómo es? ¿Tú le caes bien a las mujeres? ¿A las mujeres? La quiero ser. Caroline, dime. ¿Le caigo bien? La mía está aquí, ¿eh? ¿Tú le caes bien a las mujeres? Dime, dime. ¿Le caigo bien a las mujeres? Ah, pues sí. Más que a los hombres. Más que a los hombres. No, obvio, obvio. Más lo fuera que fuera de ver. Más lo fuera. ¿Y cómo se llaman las muchachas finalmente? Las muchachas. ¿Ustedes dan su nombre? Sí, por favor. Arlenis. Arlenis. Quisairis. Jessica. Pero, perdón, tenía que decirlo aquí porque quizá... No, pero ya lo que están es doblado. En vivo. No, no, dígalo ahí, dígalo ahí. Dígalo por ahí. Arlenis. Sí. Quisairis. Jessica. Qué bueno ya. También, Michael, muchas gracias. Feo, peticiones. Muchas gracias. Éxitos. Éxitos. Tienes que saber lo siguiente, finalmente ya. Esto es un programa, amigo, tuyo. Claro que sí. Aquí, porque tú seas feo, no, no, no. No, no. Tú eres bienvenido aquí. Siempre he contado con ustedes. Y contigo... Dale, 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 dale. Sigue en vivo en el líder. Dale ahí. El feo del mambo. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.